¿Qué es la falsificación? Bueno, les voy a contar esto con discreción. Como en Atenas, en el siglo de Pericles, o en Venecia, en el siglo XVI, en Buenos Aires también hubo una época de oro de la falsificación. Fue en los años 60. Los falsificadores circulaban por la avenida Corrientes. Se hablaba de un tal Crosato que falsificaba a Butler, de un tal Suárez que falsificaba a Machó, pero, por sobre todo, se hablaba de la negra. Se decía que nadie tenía lo que ella tenía. Alguien lo definió como el talento un poco siniestro de entrar en el alma de los demás. La negra era una leyenda, una mujer hermosa, enigmática, de unas piernas maravillosas. Fue la mujer de Oscar Mazota. Dicen que la musa de Lamborghini, y sobre todo, la mejor falsificadora del país. Desde sus inicios, ella falsificó a Mariette Lidís. Es increíble porque ellas no podían ser tan distintas. Se llevaban más de 30 años, una era sudamericana, la otra europea, una rubia gélida, la otra una morocha torrencial, una eterna niña soñadora y la otra una femme fatal realista. Así todas las estructuras de sus mentes eran curiosamente similares. Bueno, igual ustedes vinieron acá a ver la muestra de Mariette y yo les estoy hablando de su falsificadora, ¿no? Vamos yendo, venga. Bueno, en país, ella empieza a mostrar sus dibujos. Los primeros dibujos tenían claramente una influencia oriental. Se decía que esa voluptuosa imaginación había surgido de sus viajes en la adolescencia persia, aparentemente. Disculpame, yo acabo de llegar de Córdoba esta mañana y tengo este libro, muy interesante, no sé si vos lo conocés. Para mí es de lejos la obra más interesante de Lidís y curiosamente no está en la muestra. Un inesperado cruce de planetas lo trajo al mundo cuando en el otoño de 1922 la reformista social vienesa Eugenie Schwarzschel se acercó al emigrado húngaro, Bela Balaz, con una propuesta. Balaz aceptó de inmediato lo que consideró un desafío casi deportivo y escribió Dermantel der Traume, que es este libro mismo exacto, que quiere decir el abrigo de los sueños, algo así, inspirado en las acuarelas de Lidís. Sí. Estilo chino grotesco. Sí. ¿Saben lo que es esto? ¿Alguien sabe? ¿Una linterna? No, no. Esto en la jerga forense lo llaman la luz negra. Es el elemento clave para un perito de arte porque permite detectar los agregados a último momento en una pintura. Bueno, los nazis estaban a metros de las fronteras francesas y Mariette Lidís junto a Erika Marks huyen a Whitcomb, un pueblo inglés cerca de los Cotwolds. Erika era la supuesta nieta de Karl Marks, amiga de Mariette, y trabajaba en la editorial con el conde Gobone. Las mujeres, para distraerse, crean The Hand on the Flower Press, que era una editorial que publicaba poetas desconocidos, entre ellos Muriel Spark. Mariette por las tardes practicaba cómo colocarse la máscara antigas. Le escribe al conde, que estaba en Italia, intento acostumbrarme a los blackouts, pero la guerra me está comiendo los nervios. Esa tarde Mariette decide ir a sacar un pasaje en el Highland Princess, el último barco que sale de Inglaterra. Europa se arranca de ella como una vieja piel de reptil. Vengan acá, miren. Esta fue la última carta que le escribe al conde de amor. Cuando empecé a escribir La Luz Negra, empecé como a ampliar mi investigación a los posibles pintores que habían sido falsificados por ella, y en la lista de pintores de nombres como más conocidos, como Berni o Spilimbergo, apareció el nombre de Mariette Lydis, a quien yo apenas conocía por un proyecto de Marcelo Pombo y algunas charlas con Santi Villanueva. Empecé a investigar, empecé buscando por internet, y de repente alguien me llamó y me contó que había un coleccionista en Buenos Aires que era el único coleccionista de Lydis, y un coleccionista bastante especial porque solo coleccionaba Lydis. En su momento yo quise acceder, conocerlo y a ver el material que tenía, pero me dijeron que el hombre había sido internado, y yo decidí no molestarlo. Trabajar con las lagunas y con la información que en ese momento yo creía que era mucha, pero que después descubriría que era poca. Tres años después llegué al Museo Sibori y vi la muestra y quedé abrumada por la cantidad de material que había, y la conocí a Cristina Bigliani, que era la mujer de Jorge Correa, el coleccionista de Mariette Lydis. Cuando Jorge empezó a trabajar como ingeniero químico, porque era un ingeniero químico, no era un escritor, ni nadie, nada dedicado al arte, ni a los libros, ni a escribir libros, simplemente vio que Mariette unificaba esa idea que él tenía de la caída, de la Viena que él soñaba, esa Viena que él había conocido en sus viajes, porque la empresa donde trabajaba tenía sede en Viena. Empezó como empieza casi todo el que quiere escribir algo sobre un artista, yendo a la Fundación Espigas. Al poco tiempo recibe un misterioso llamado de un señor que le dice, ¿usted es el ingeniero Correa? Sí, bueno, de la Fundación Espigas me dijeron que tal vez usted podría tener interés en un material que yo tengo sobre un artista que se llama Mariette Lydis. Bueno, sí, como no, voy a ir a ver de qué se trata todo esto. Y fuimos, y eran 30 bolsas, de consorcio más o menos de este porto, de este porte, tremendas, donde estaba todo lo que había dejado la heredera de la heredera de Mariette. Y llevó todo lo que le pareció interesante y dejó lo que le pareció poco importante, que era la documentación. La documentación más memorable. Exactamente, la memorabilia. Lo más interesante era la correspondencia, porque, claro, esto delataba quién era Mariette Lydis, cómo era ella interiormente, con una vena mucho más tierna de lo que delata su obra, cómo había sido un poco su pasado, porque hace referencia a su familia. Claro, terminaron de delinear la silueta. Exactamente, y entonces eso como que lo enganchó a Jorge. Contame de cómo escribió el libro, porque es una de las historias del arte más completas y amenas y con una prosa ágil, que es una rareza en la historia del arte casi. Bueno, lo fue escribiendo por etapas, cada una correspondiente a uno de los lugares donde ella vivió, y llegó al final el último día de su vida, que eso es una cosa muy increíble. Estaba esperando a Juan Lobianco, el editor, y esto lo tenía muy contento y muy excitado. Escribió esa última página, me pidió que la pusiera sobre la computadora para imprimirla, y cuando yo volví, ya no estaba. Se había ido. Quedó una historia increíble. La verdad que una de las mejores, y que es casualmente o no, no viene de la historia del arte de quien la escribió. Sí, un ingeniero químico. Nada que ver. Gracias. Gracias a vos. Curioso. He notado que una no escribe ni para recordar, ni para olvidar, ni para encontrar alivio, ni para curarse de una pena. Una escribe para ocultarse, para entender qué tiene adentro. Así por lo menos he escrito yo, como si un endoscopio recorriera mi cuerpo. Sé que corro el riesgo de pasar a la historia como una psicofante. Ya lo veo venir. Me acusarán de alta traición. Me señalarán por la calle, condenándome por un veredicto cargado de desdén. En mi defensa diré lo que decía la poeta rusa Marina Tsvetáeva. La calumnia es el autorretrato del calumniador. Y soy la primera en confesar que he metido las manos en el barro. Créanme, el barro es un tónico y un reconstituyente. La calumnia es el que se encuentra. La calumnia es el que se encuentra. ¡Gracias! Gracias.